Hola muchachos, estoy decidido hoy a traerles a pasear conmigo a Downtown, que es el centro de Miami que digamos es el centro comercial, donde están todas las oficinas, los bancos y muchas tiendas nada, nos acabamos un poquito más y ahora vamos a empezar a un restaurante italiano que nos ha gustado mucho hace un año que fuimos a comer allí y hoy decidimos regresar para celebrar un año, hace un año llegamos a los de Estados Unidos, estamos súper contentos nada un besito, vamos, vamos vean están todos estos restaurantes que ponen sus mesitas afuera en la acera me encantan estos edificios altos ay la guajira, parezco una guajira bueno yo soy una guajira era aquí Niti yo creo que era aquí el restaurancito era en algún lado el telescopio espérate vamos a filmar me está aquí con estos guapos de Real Italia de aquí ve mira Titi la sombrillita de atrás ya le dije a mi novio que después que terminamos la mesa me tiene que dejar entrar a esa tienda que se llama Alberto Cortés y creo que hay muchos cosméticos ahí adentro aunque sea mirar nada más no vamos a comprar pero mirar sí este es el trencito y ahí entró la estación los famosos Starbucks y ese edificio es todo parqueos ay pero que edificio más feo ay pero que edificio más feo que feo ya lo encontramos el restaurancito está bien en el fondo este es el restaurancito ven se puede almorzar dentro pero nosotros vamos a almorzar fuera ¿no es verdad mi amor? Fratelli Milano Fratelli Milano Italian Cuisine bueno yo me voy a comer ay no sé bueno nos trajeron estos pancitos vamos a probarlos a ver que tal a ver Titi échame un poquito ahí esta salsita italiana vamos a ver que tal está guapo está guapo está guapo bueno pues ya saben si quieren comer italiano de verdad italiano porque el chef es de Sardegna de Italia ven al restauran Fratelli Milano eh Titi a ver que tiene que decir al respecto usted compañero mañana nos trajeron la comida mi novio pidió carne y yo pedí la pasta el plato de pasta está bien pero bien típico italiano es bastante fiel ¿no es verdad? yo lo probante es que yo bueno ya voy a la oberia y voy a ponerme para esto no me comas mi comida hasta el agua es de Italia bueno terminamos de almorzar y ahora estamos yendo para el Baysay mira el trenino el trencito ya está cómico el trencito bueno estamos esta es la avenida Biscayne Boulevard o la US1 US1 y por ahí pasa el trencito y este es el hotel donde nos quedamos la primera noche que dormimos en los Estados Unidos bueno esta sería la entrada bueno aquí tienen este paseo y ya para allá entonces están los barcos bueno aquí tienen este paseo y ya para allá entonces están los barcos los barcos que te llevan a hacer el recorrido este por la isla donde están todas las plazas de los famosos ya no sé lo que hicimos vamos a buscar este videito para después que aquí se ven bueno y aquí te puedes tomar un cortelito a mi me gusta porque te lo preparan delante de ti con frutas frescas me encanta vamos a grabar los baquitos de cerca mira mira va a salir ahora el barco hacer la excursión y por allá pasa esa calle ¿cuál es? la que va a Biscayne? la 3.95 esa va por mañana ok gracias bueno y aquí es de allí a forma de piña sería el restaurante de Gloria Estefan y Emilio Estefan Bongo no se llama mi amor es una discoteca y también restaurante a ver si logro hacer un zoom estoy grabando con el teléfono celular por eso es que no se ve muy bien el día está bastante vacío porque como es lunes pero el fin de semana aquí casi no se puede caminar muchos turistas la gente que no trabaja entonces aquí estamos cogiendo la vista paralela a la de los barcos y entonces en esta vía aquí si es todo tienda vamos no gracias me quiere maquillar el teléfono ya me está avisando que la batería se va a morir dentro del poquito así que voy a grabar bueno lo que le quepa lo que pueda así que cuando se apague cese las transmisiones bueno a ver si le dura la cartoon que sea para firmar el final aquí que está muy lindo voy a apagarlo por el momento y aquí llegamos al final del paseo aquí termina ya la acera y entonces ahí está el agua bueno ya llegamos al final del paseo espero que les haya gustado este paseo que les he dado por aquí nos vemos pronto un besito chao 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 chao